El Frente Estudiantil Revolucionario FER decidió que nos impartiría docencias este miércoles en el Politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, alegando que las autoridades del Ministerio de Educación no han solucionado los problemas que afectan a este centro educativo. Estoy indiferente de las autoridades de educación, en la persona de la incompetente directora regional de Mariel Santos, a los males que por largos meses han venido afectando a este Politécnico Manuel María Castillo, con la falta de dos maestros del Laboratorio de Química y docente de Politécnico desde el inicio del año escolar en agosto del 2018, así como también la construcción de un comedor para el almuerzo, reactivos del Laboratorio de Ciencias y equipamiento del Laboratorio de Informática, entre otras tantas problemáticas más de los estudios. No está estudiando estudiante, agitiendo a los resultados ante esta situación, ya que por varias semanas hemos venido realizando procesos de manera pacífica y las autoridades no le buscan una solución a esta grave situación. Por tales motivos que la Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER paraliza la docencia por 24 horas en Politécnico Manuel María Castillo, exigiendo que las demandas de los estudiantes sean estudiadas sin respuesta, de manera inmediata, sin más particularidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.